Y si lo corona con un gol ahora, mejor aún. Va a ser el propio Cristiano el encargado de patear la falta. Pidiendo distancia a la barrera Esteban Granero. Un cerquita del balón. Esqueda. Y ahora... de la cartulina amarilla. Por molestar a Cristiano Ronaldo. Situada la barrera, la pose habitual de Cowboy de Cristiano Ronaldo. Tiene un gol abierto de piernas. Por si acaso, Drenthe también preparado para lanzar. Le pega finalmente Cristiano. ¡Oh, golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¿Qué manera tiene este chico de pegarle a la pelota? No iba a dejar que Drenthe lanzara la falta. Quería él ser el protagonista y lo ha sido zapatazo descomunal. De Cristiano Ronaldo. El tercero del Madrid. Lo de Pepe fundamental es la horrera. Fundamental cómo se coloca su compatriota en la barrera. Se agacha justo para que por su... Sobre su cabeza pase este balón.